Vamos a ver rápidamente la clasificación del tumor del cáncer de colon, las más importantes. Recordemos para clasificar a cualquier tumor, lo más importante es el estadio. Bueno, tenemos el estadio y el grado. El grado es que tanto se parece a la estructura normal, como si tiene los núcleos muy hipocromáticos, como está el ratio del núcleo citoplasma y así. En el estadio tenemos tres partes, uno es el tumor size, entonces es como qué tan grande está el tumor. Luego tenemos los nodos linfáticos, o sea, si hay invasión de los nodos linfáticos, y luego la metástasis. En el cáncer de colon, se considera un cáncer de colon todavía in situ, si la lámina propia, o sea, recordemos la mucosa, la mucosa tiene el epitelio, la lámina propia y la muscularis mucosa. Si el tumor está aquí en la lámina propia, todavía no se considera, digamos, invasión, o así. Si está ya como en la muscularis mucosa, pues ni ella puede medio considerarse, pero bueno. Entonces, tenemos primero el estadio, estadio 1, va a tener dos partes. Entonces, una va a ser T1 de tumor size 1, N0, M0. Aquí va a ser cuando el tumor está, no pasa de la lámina propia, todavía no ha penetrado la lámina propia. Entonces, aquí es no lámina propia. Luego, el T2, N0, M0, es cuando, ok, ya puede invadir la lámina propia, pero no ha invadido la muscularis mucosa, no muscularis mucosa. Luego, el estadio 2, estadio 2, es cuando ya invade la muscularis mucosa, o ya ha invadido hasta la submucosa y así, pero no, no ha invadido los nodos linfáticos. Entonces, este, vamos a decir que es T3, N0, M0. El siguiente es el estadio 3. Aquí los nodos linfáticos ya han sido tomados. Y entonces, este ya va a ser T10. T10, N1, porque ya fue tomado el nodo linfático, o sea, cuando empieza a ser tomado, N1 y M0, la metástasis. Y ahora el estadio 4, estadio 4, va a ser cuando ya hay metástasis a otros lados. Entonces, ya es T10, N10, M1. Ok, entonces, el estadio 1 para la clasificación de TNN, para el tumor de fracasés de colon, es el estadio 1, tiene T1, N0, M0, si no ha invadido la lámina propia. T2, N0, M0, si no ha invadido la muscularis mucosa. El estadio 2, es si no ha invadido todavía los nodos linfáticos, pero ya invadió la muscularis mucosa. Entonces, ese es T3, N0, M0. El estadio 3, es cuando ya empiezan a ser tomados los nodos linfáticos. Entonces, el primero sería T10, N1, M0. Y cuando ya empieza a haber metástasis, ya es T10, N10, M1. Recordemos, los factores de riesgo para cáncer de colon pueden ser los que vienen de genética, son los que vienen de la secuencia APC. O sea, primero la mutación, primero la mutación en el gen adenomatus poliposicoliquín, luego en el carras, aquí el colon se convierte en un colon en el riesgo, porque disminuye la expresión de las escalerinas. Luego, mutación en carras, genera el adenoma. Y luego ya mutación en el P53 o en el DCC, ya produce escasinosis. La otra va a ser con la inestabilidad de los microsatélites. Inestabilidad que va a ser Metilación en secuencias donde haya citocina y guanina. Y otra va a ser con mutación en los genes MCH1. Y son los genes que se utilizan para las proteínas mismo HRP, que están en el síndrome de Lynch y luego también tienen inestabilidad de microsatélites. Y recordemos, tenemos los síndromes con poliposis como familia de adenomatus poliposis, síndrome de Gartner, que son, es como familia de adenomatus poliposis, más tumores de cerebro, hay no, ese es Turcote. Y el de Gartner es con osteomas, hipertrofia de epitelio pigmentado de la retina, fibrosis y eso. Todos estos síndromes pueden progresar a cáncer de colon, salvo Potschieger. Potschieger es un síndrome de poliposis, pero no, y tiene riesgo de cáncer, pero cáncer de mama, cáncer de pulmón, de genitales, pero no de colon. Tiene poliposis y tiene riesgo de cáncer de otro tipo, pero no de colon.